Música Cuidote cuando yo muera, no me llores por favor Música Que suenen esas guitarras y canten esa canción Música Amigos y familiares, cántenmela por favor Música Y me sigan con canciones hasta llegar al patio Música Veinte mujeres hermosas al patio van a llegar Música Todas vestidas de negro, mi calcón van a rodear Música Otras de dolor sincero Música Y otras si no me equivoco le están llorando al dinero Música 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 Mi vallesito querido, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito bonito de la Sierra de Guerrero Veinte mujeres hermosas al patio van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Unas lloras de tristeza otras de dolor sincero Y otras si no me equivoco le están llorando al dinero Ahora le puedes decir que no me equivoco le están llorando al dinero